Ecuador Alba se viva, hermosa, hermosa Nada sigue ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y ahora sí Todos a vos Con el nuevo río De María de los Ángeles Dado para no volver a estar lejos Así Y voy a ir a ocupar La sabita Con la vida Nada, nada Nada, nada Ya sabes? Vale River Saray Con que te aleja La duerme hace En la dearte de mi lado Y déjame Música En el alma tengo herida Yo no te acuerdo Me hace tan difícil Hableme tu corazón Música Música ecuatoriana para ustedes Muchachos A gozar y a bailar Dicen Así maestro Ponga de cariño Música No la dejes No la dejes No la dejes Música De que escondidas sales con yo Que también tú te burlabas de mí Posibilidad Amorado, que me olvide de ti Para cantar esta canción La Macarena y Cuatoriana Muchachos Que sea el amor verdadero en mi No amor, pero es la verdad Que sea el amor verdadero en mi Padre A comer Ay, como No amor, pero es la verdadero en mi